¿Cómo oír? Recuperarse de un sentimiento que se renueva y se repite. ¿Se renueva? Sí, un poco como le sucede a los rumiantes. Ustedes saben que cuando estudiamos biología, nos decían que los rumiantes tienen cuatro estómagos, o un estómago dividido en cuatro cavidades. Y que pasa una cavidad y se rejoquita, pasa la boca, se masticó otra vez y regresa. Y así se está regresando del estómago a la boca. Y aquí, de las vísceras, del estómago, del alma, del corazón, como ustedes le quieran poner, el sentimiento de dolor, del rencor, del resentimiento, regresa a la cabeza y nos obliga a veces a actuar en un sentido muy diferente a lo que pudieran ser los afectos saludables. Resentir, quiere decir volver a sentir. Y si es difícil definir algunos sentimientos o algunas emociones, definir el resentimiento no lo es tanto si nos apegamos a algunos conceptos que para mí, como persona, como ser humano y como psiquiatra, fueron fundamentales para hacerme una idea de un principio de esto, que es algo que puede amargar la existencia y volver la vida acre, dura, difícil, sin sustancia. Déjame formalizar frente a los amigos radioescuchas, frente a las amigas radioescuchas, nuestro tema de esta mañana, el resentimiento. Un sentimiento, valga la reiteración, al que todos estamos expuestos, que muy pocos sabemos manejar, que muy pocos podemos entenderlos, convivirlos, resolverlos a lo largo de nuestra charla con el médico psiquiatra Ernesto Lamoglia. Estaremos hablando justamente y teniendo como tema central al resentimiento. ¿Qué podemos hacer con los nuestros? ¿Cómo los hemos ido alimentando? Porque Ernesto habla de que se rejurgitan, pero pareciera que realmente los regamos y los cultivamos, pero como un frijolito cuando estás en la escuela. Yo le invito a que sintonice con nosotros y permanezca cerca de su radio receptor. Este es Kelly Lamoglia y la familia, 1500 desde la Ciudad de México, Radio Fórmula. ¿Qué es el rencor? ¿Qué es el resentimiento? Nos encanta la participación del público y esta llega a nuestro programa gracias al trabajo y a la colaboración de Alberto Luc. Hay diferentes tipos de rencores, ¿no? El primer rencor que se siente a lo mejor cuando hay descuido desde la familia. A veces, aunque no se diga, yo creo que muy dentro sí se trae, ¿no? A lo mejor por no lastimar a las personas queridas, no lo expresamos, pero es peor guardarlo. Y yo creo que ese es uno de los tipos de rencores que hay. Y cuando ya se pasa algo más fuerte, cuando ya se llega hasta la agresividad, ¿no? Ya por rencores a lo mejor ya traídos de tiempo o a lo mejor situaciones que se presentan momentáneos. El rencor a una persona pueden ser muchos puntos diferentes. El primero puede ser que se meta uno con su familia y le cause unos daños a la familia, ¿verdad? Tercero, que se meta uno con sus bienes y que tanto trabajo y tanto sacrificio le ha costado a la gente adquirir ciertos... como un automóvil, una casa, algo que se pueda dañar, ¿verdad? Entonces, de allí, si usted se pone a dañar las cosas ajenas, de allí surge el rencor también. Puede surgir rencor sentimental de que cuando usted se enamora de una persona y esa persona no le hace caso, entonces, en lugar de sentir amor, entonces, empieza a sentir rencor a esa persona porque lo hace menos. Y sabiendo que en la vida todos somos humanos, todos valemos lo mismo, claro, estamos más estudiados, pero todos los seres humanos valemos lo mismo. Es un sentimiento, ¿no?, guardado. Algo que no pudo... En un momento ha dado haber una recriminación y se quedó ahí, ¿sí? En vez de poder externar el enojo de otra forma, se va guardando. Y eso es lo que crea, al cabo del tiempo, el rencor. Bueno, pues yo creo que es una cosa de educación. Es una cosa de formación familiar. Considero que el rencor es un sentimiento negativo que tiene su base en la educación que comienza desde la familia, donde no nos enseñan a valorar el éxito de la persona que tenemos enfrente, donde no nos enseñan a determinar cuáles son las causas que hacen que uno sea rencoroso. El rencor básicamente surge de la falta de educación, pero a veces también de la inseguridad de la gente. Agreden y sienten rencor por el que está a su lado, porque no dijeron el éxito, pues de la persona que tienen enfrente, ¿no? Pues confundimos rencor, resentimiento, con agresión, con... Con envidia. Con envidia, incluso. A ver, Ernesto, ¿cómo vamos a entender? Y qué bueno que el público nos haga entrar justamente en esta confusión y en estas contradicciones. ¿Cómo vamos a entender? A ver, Ernesto. Bueno, a pesar de que pudiera parecer tedioso, yo voy a pedirle unos minutos al público para hablar de una formación de conceptos que para muchos estudiosos de comportamiento, para muchos médicos, historiadores, sociólogos, políticos, etcétera, ha sido fundamental, que el estudio de la historia, con los personajes de la historia, incluso al estudio de los mitos o la mitología, que es una historia falsa que con el tiempo se va convirtiendo en una verdad. Recuerden los que saben que, por ejemplo, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, tomó de los mitos, sobre todo de la Grecia clásica, algunos nombres para definir algunos comportamientos. Por ejemplo, al hablar del complejo de Vipo, se refería a este mitológico, este mítico personaje, que se había enamorado de su propia madre y después había asesinado al progenitor. El científico de la conducta generalmente tiene que acudir a algunas comparaciones para explicar lo que quiere decir. Y hace ya varias décadas, un extraordinario médico endocrinólogo, pero muy dedicado a la neuroendocrinología, trató de explicar algunos comportamientos de los seres humanos a través del estudio de personajes históricos o a través de la conducta de algunos personajes. al describir al don Juan y describir al don Juan como un homosexual que necesitaba reivindicar su inseguridad en su propio sexo, su tendencia a la homosexualidad. Y don Gregorio Marañón hace una vastísima descripción de las conductas en la promiscuidad sexual de algunos varones que los lleva, siendo homosexuales, a ser aparentemente machos hipersexuados. Quizá esto parezca difícil de entender, pero es muy claro cuando Marañón hace una gala verdadera de investigación para describir lo que es el resentimiento estudiando la personalidad de un personaje histórico muy importante en el momento en que el cristianismo aparece en la historia. Este personaje se llamó Tiberio. Fue emperador romano precisamente en la época en que se crucifica a Cristo según los judíos cristianos. Tiberio, un personaje romano, fue tan interesante que fue el objeto del estudio de muchos historiadores de su época e incluso ligeramente posteriores a él. Lo cual dejó un acervo muy importante de conocimiento de la vida de este personaje que permitió posteriormente a Gregorio Marañón y a otros hacer un análisis longitudinal y horizontal de lo que fue su vida para explicarse por qué los asesinatos, las masajeras, la homosexualidad latente, el alcoholismo, el rechazo a su aspecto físico, la molestia consigo mismo, la molestia con los que fueron sus suegros o sus yernos y de qué manera el comportamiento de este personaje tan importante en esa época de la historia determinó incluso lo que hoy es toda la era cristiana. Entonces, el estudio de este personaje como el estudio de otros momentos y otras épocas ha permitido a los investigadores actuales hablar de temas como este el resentimiento pero lo mismo podría ser si usted en una referencia histórica para explicarse el momento actual que vive nuestro país leyese un poco a Fernando Benítez en sus hermosísimos estudios longitudinales sobre algunas partes de la llamada revolución mexicana y podría comparar como los personajes de hace 70 años o más repitieron exactamente las conductas de personajes de la independencia y las reformas y en la actualidad nuestros políticos copian al carbón proponiéndoselo o no aquellos capítulos en que la revolución mexicana consistió en matarse los unos a los otros en una búsqueda desesperada del poder. Con esto quiero decir que es la historia y nuestra gran maestra para explicar las conductas humanas. Por eso al revisar algunos conceptos sobre el resentimiento yo le voy a permitir que me disculpen pero voy a hacer referencias históricas sobre todo acerca de este personaje y de este libro maravilloso que difícilmente se encuentra allá en México pero si usted tiene oportunidad de que se lo traigan directito de España algunos por ahí dicen que en Argentina hay alguna edición pues qué suerte vamos a a ir a música ahora y regresaremos para continuar nuestra charla en torno al resentimiento a ver Ernesto lo primero que quería hacer era diferenciar el rencor del resentimiento y el odio porque son cosas distintas por eso me parece que es importante que entendamos que esta canción tiene como finalidad también ilustrar las diferencias entre uno y otro sentimiento acercándonos a los conceptos del libro que mencionaba Pati de don Gregorio Marañón fíjese lo que dice como definición entre los pecados capitales los médicos yo debo aclarar llamamos defectos de carácter a eso no figura el resentimiento y es el más grave de todos más que la ira más que la soberbia solía decir don Miguel de Unamud en realidad el resentimiento no es un pecado sino una pasión pasión de ánimo que quiere decir pasión del alma que puede conducir es cierto al pecado y a veces a la locura y al crimen es difícil definir la pasión del resentimiento nos dice Marañón una agresión de los otros hombres o simplemente de la vida en esa forma imponderable y varia que solemos llamar mala suerte produce o puede producir en nosotros una reacción fugaz o duradera de dolor de fracaso de cualquiera de los sentimientos de inferioridad decimos entonces que estamos doloridos o sentidos la maravillosa aptitud del espíritu humano para eliminar los componentes desagradables de nuestra conciencia hace que en condiciones de normalidad el dolor o el sentimiento al cabo de algún tiempo se desvanezcan en todo caso si perduran se convierten en resignada conformidad pero otras veces la agresión esta agresión de la vida queda presa en el fondo de la conciencia acaso inadvertida allí dentro incuba y fermenta su actitud se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de nuestras menores reacciones este sentimiento que no se ha eliminado sino que se ha retenido e incorporado a nuestra alma es el resentimiento el que una agresión afectiva produzca la patagera reacción que llamamos sentimiento o bien el resentimiento no depende además de la calidad de la agresión sino de cómo es el individuo que recibe esta agresión la misma injusticia de la vida el mismo fracaso de una empresa idéntico desaire de un poderoso puede sufrirlo varios hombres a la vez y con la misma intensidad pero en unos causará sólo un sentimiento fugaz de depresión o de dolor en otros esto quedará resentido para siempre es decir quedarán resentidos para siempre el primer problema que por lo tanto sugiere el estudio del resentimiento es saber cuáles son las almas propicias y cuáles las inmunes a su agresión ¿quiénes son las propicias y quiénes son las inmunes? ahorita vamos a ver porque fíjate que eso es muy importante albergar un sentimiento de dolor de duelo de odio de haber sido lastimados puede ser en muchos seres humanos algo completamente anatural pero ¿quiénes como seres humanos tienen capacidad para manejar ese dolor interior y quiénes no? y ahí va a depender la respuesta a ese sentimiento si repasamos el material de nuestra experiencia dice Marañón es decir los hombres resentidos que hemos ido conociendo en el curso de la vida y los que pudieron serlo porque porque sufrieron la misma agresión y no lo fueron sin embargo la conclusión surge claramente el resentido es la existencia y volver la vida a cre dura difícil sin sustancia déjame formalizar frente a los amigos radioescuchas frente a las amigas radioescuchas nuestro tema de esta mañana el resentimiento un sentimiento valga la la o un estómago dividido en cuatro cavidades y que pasa una cavidad y se rejoquita pasa la boca se masticó otra vez y regresa y así se está regresando del estómago a la boca y aquí de las vísceras del estómago del alma del corazón como ustedes me quieran poner el sentimiento de dolor del rencor del resentimiento regresa a la cabeza y nos obliga a veces actuar en un sentido muy diferente a lo que pudieran ser los afectos saludables resentir quiere decir volver a sentir y si es difícil definir algunos sentimientos o algunas emociones definir el resentimiento no lo es tanto si nos apegamos a algunos conceptos que para mí como persona como ser humano y como psiquiatra fueron fundamentales para hacerme una idea en un principio de esto que es algo que puede amargar ¿no? ¿cómo oír? recuperarse de un sentimiento que se renueva y se repite ¿se renueva? sí un poco como le sucede a los rumiantes ustedes saben que cuando estudiamos biología nos decían que los rumiantes tienen cuatro estómagos